¿Por qué no has cenado con nosotros? No me sentía con ánimos. Tampoco esta tarde cuando mi padre... Nuestro padre te hizo bajar para hablar con el cura, el capitán y el alcalde. Manuela me ha contado que abandonaste la reunión poco menos que la carrera. Me sentía incómodo. Te comprendo. No lo creo. Explícamelo entonces. Pablo, soy yo, Carolina. Vivimos los dos aquí, no podemos continuar evitándonos. Esto es muy duro para mí también. Tenemos que acostumbrarnos a vernos y a relacionarnos con normalidad. ¿Y tú sabes cómo hacerlo? Solo sé que debemos intentarlo y conseguirlo a toda costa. Intentarlo pase. Conseguirlo se me antoja imposible. Lo más sensato es olvidar lo ocurrido. Hacer como que lo nuestro nunca sucedió. No me puedes pedir eso, Carolina. Mi pasado a tu lado es lo más valioso que tengo. Nuestra vida ahora es otra, Pablo. Hemos que asumirlo. Para ti es muy fácil volver a ser la que fuiste antes de que nosotros. Fácil, dices. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tú siempre has sido la hija favorita de tu padre. Tú siempre has llevado su apellido. Nunca te han tratado como una hijada. Ni te han intentado apartar de la familia. Tampoco se te ha presentado como un fenómeno de feria. Dudo mucho que padre te presentara así. Peor. Como un perro al que acabara de recoger del camino. No te creo, Pablo. Interpretarías mal su intención. Probablemente. Pero es así como me siento. Como un perro. ¿Cómo podrías tú comprenderme? No lamento, Carolina, pero... Pero tú me hablas de razones. De lógica. Pero yo de sentimientos. Y solo yo sé cómo me siento. Y solo yo sé cómo me siento.